El trabajo comunitario que se ha desarrollado desde el CISNA es un proceso de aprendizaje e inteligencia colectiva que genera valor público mediante la experimentación, el intercambio de saberes y la producción de nuevos conocimientos de la mano de la ciudadanía. Hemos llegado a la morada de los nariñenses en un recorrido por nuestro departamento, con metodologías que fortalecen el empoderamiento ciudadano, la reconstrucción del tejido social y la transformación de las prácticas comunitarias que buscan un mejor vivir para todos y todas. ¿Y cómo lo hacemos? Con un conjunto de herramientas de innovación social que intervienen en las comunidades mediante estas siete estrategias. Laboratorios Ciudadanos. Son espacios de participación que promueven el encuentro entre miembros de una comunidad para el desarrollo de proyectos colaborativos que dan respuesta a retos que nacen y se desarrollan en el territorio mediante la experimentación, la co-creación, la apropiación de tecnologías a bajo costo a través de una filosofía de cultura libre. Intercambio de saberes. Es la apropiación social del conocimiento mediante actividades y procesos que permiten la integración e interacción entre la comunidad y distintos actores interdisciplinares, generando una dinámica de doble vía al aprendizaje, en pro de la autonomía y el bienestar colectivo. Innova Rural. La adaptación de tecnologías de bajo costo que se construyen de forma autónoma con las comunidades rurales del departamento busca reducir las brechas tecnológicas, económicas y sociales del territorio para generar nuevas oportunidades de desarrollo integral en el campo y la dignificación del ser rural. Intervenciones Ciudadanas. Activar, apoyar y fortalecer procesos comunitarios para generar puentes de diálogo entre la ciudadanía y las instituciones propicia la creación de lazos de confianza y de trabajo mancomunado para construir alternativas de solución más apropiadas para el diario vivir de las comunidades. Emprendimientos sociales. Ecosistemas que impulsan el desarrollo sociocultural a través de la colaboración, donde emprendedores y activistas buscan satisfacer las necesidades que enfrentan las comunidades de un territorio y de su entorno a través de un modelo empresarial, donde la obtención del valor público y colectivo prima sobre la obtención de beneficios personales. Institucionalización de la innovación. Obedece al manifiesto de un nuevo gobierno, donde la innovación dentro de las instituciones públicas refleja una nueva forma de gobernanza en el que la participación ciudadana y las nuevas ciudadanías son claves en la construcción de sociedad y paz territorial. Arte con voz. Son ejercicios de muestras culturales que fortalecen las dinámicas ciudadanas, a partir del reconocimiento de las diversidades culturales y sociales y por medio de intercambio de ideas y de procesos artísticos que activan a las comunidades a trabajar por el bienestar social. Creemos firmemente en el crecimiento social que se gesta de la mano de la ciudadanía. Seguiremos trabajando juntos para transformar comunidades y mejorar sus condiciones de vida.